El caso Juvilla sigue marcando la actualidad parlamentaria en Cataluña. Después de días sin dar prácticamente información más allá de una entrevista en RAC1, este lunes la presidenta de la Cámara, Laura Borrás, ha dado explicaciones sobre su gestión del caso en una junta de portavoces pública. Después de celebrarse a puerta cerrada, como es habitual, se ha abierto a petición de los grupos, a pesar de la falta de precedentes al respecto, y del cuestionamiento sobre si se trata del formato idóneo, por la incapacidad de los medios de hacer preguntas. La celebración de una junta de portavoces pública es prácticamente inédito en cualquier caso, Borrás ha afirmado que por voluntad propia ha querido dar explicaciones para esclarecer la cronología de los hechos que han comportado que el diputado de la CUPAU Juvilla haya acabado perdiendo el escaño. Juvilla, secretario tercero de la mesa del Parlamento, fue condenado en diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, a seis meses de inhabilitación por desobediencia. A raíz de esto, la Junta Electoral Central, JEC, exigió que se le retirara el escaño inmediatamente, sin esperar una sentencia firme tal como marca el reglamento de la Cámara. Tras un rifirrafe entre el órgano administrativo y los grupos independentistas, finalmente el escaño le fue retirado oficialmente el 28 de enero, aunque sin una explicación clara por parte de la presidenta. Borrás ha puesto de manifiesto que la Junta de Portavoces solo se había realizado de forma pública en tres ocasiones y por cuestiones vinculadas al terrorismo, como son los atentados de ETA y también por la guerra de Irak. La presidenta ha querido subrayar que en el caso análogo de la retirada de escaño al expresidente Quintorra eso no sucedió, en un enésimo ataque a su predecesor, Rache Torrent, DRC. El 17 de diciembre Jubilá si votó Borrás ha hecho un relato de la cronología del caso y ha dado explicaciones, aunque parciales, sobre los episodios más controvertidos. En primer lugar, sobre el pleno del 17 de diciembre, ha reconocido que se equivocó al considerar que Jubilá no había votado. En una entrevista, dijo que Jubilá no había votado al considerar que incurría en conflicto de intereses. Ese día, se votó por primera vez un dictamen que apoyaba el mantenimiento del escaño del diputado. En una entrevista dije que no lo había hecho porque estaba convencida de que no. Me equivoqué, ha dicho. Defiende que se admitió a trámite la petición de delegación de voto el 27 de enero, la Junta Electoral Central da un plazo de cinco días hábiles a Borrás para retirar el escaño a Jubilá. El 3 de febrero, un día antes de que finalice el plazo, Borrás convoca un pleno sin indicación alguna para que Jubilá no sea convocado. Ese mismo mediodía, la CUP pide registrar la delegación de voto de Jubilá, que no podía asistir presencialmente por cuestiones de salud. Sin embargo, según Borrás, el registro ya estaba cerrado y la petición de delegación del voto no pudo realizarse de forma electrónica. Se admitió a trámite en papel, pero no se autorizó la delegación para evitar una impugnación por conflicto de intereses, ha dicho. Para ella, esto demuestra que a 3 de febrero todavía era diputado, porque de no haberlo sido, no se hubiera podido admitir a trámite. Anteriormente se había informado que Borrás no había admitido a trámite la delegación del voto. Este lunes ha aclarado que no es que no se admitiera a trámite, sino que se generó cierta confusión porque el programa informático del Parlamento no distinguía entre admisión a trámite y autorización, algo que ya ha sido corregido. Escrito de la secretaria general en cualquier caso, el mismo 3 de febrero, la secretaria general del Parlamento, Esther Andreu, hace un escrito en el que explica que por imperativo legal ha tenido que dar explicaciones a la JEC sobre cómo se había retirado el acta del diputado, con efectos retroactivos desde el 28 de enero. Eso, desde ese mismo momento en la web del Parlamento el diputado aparece como dado de baja con esta fecha. Remarca que no quiere culpabilizar a los trabajadores. Borrás asegura que la mesa no había recibido el escrito previamente y pidió un informe al respecto, porque no es admisible que los servicios de la Cámara ejecuten instrucciones antes de que la mesa se haya reunido. Asimismo, al día siguiente a las 8.44 de la mañana, la cuenta corporativa del Parlamento difunde un tuit informando que la baja se ha publicado en el boletín de la institución. Esto es otra anomalía, ha dicho Borrás, que lo ha calificado de actuaciones totalmente improcedentes porque nunca el Twitter oficial puede anunciar algo que no ha pasado. Por todo ello, ha concluido, se publica el 28 de enero como fecha oficial de baja sin que la presidenta haya dado ningún orden en este sentido. Borrás lo ha calificado de íntima, y dolorosa disociación entre lo que marca la jerarquía y las maniobras para evitar consecuencias penales. La presidenta lo ha atribuido al miedo de los funcionarios, y ha remarcado que no quiere culpabilizar a los trabajadores. También ha hablado de una realidad paralela entre la legalidad española y la legitimidad del Parlamento, y ha dicho que mientras que el 20 de enero la JEC retira la credencia a la jubilá, para el Parlamento es diputado hasta el 4 de febrero. La oposición carga, los grupos de la oposición han cargado contra unas explicaciones que han considerado insuficientes y han acusado a Borrás de mentir. Los comunes han lamentado que el caso se haya convertido en una batalla entre el independentismo para enfrentar la gestión de Borrás a la de Torrent, y han cuestionado que no se informara a la mesa de las decisiones tomadas por los trabajadores de la Cámara, algo que el portavoz David Cid ha calificado de inexplicable. ¿Usted mantiene la confianza en una secretaria general que no comunica? ¿No informa? Ha preguntado Cid, sin obtener respuesta de Borrás. ERC quiere cerrar filas con Borrás pese a reprochar que Jxcat no hiciera lo mismo con Torrent. La derecha españolista lo ha calificado de esterpento, así como el PSC, que ha pedido una necesaria renovación de la mesa. La portavoz de ERC, Merichel Cerret, ha querido cerrar filas con Borrás, aunque no ha dejado de remarcar que fue una actitud que echaron en falta cuando Torrent se encontró en la misma situación. No nos ensañaremos porque tenemos claro que no debemos desgastarnos entre independentistas cuando estamos afrontando la lucha antirrepresiva, ha dicho. La portavoz de la CUP, Eulalia Reguán, ha incidido en si se convocó o no a jubilar en el Pleno el 3 de febrero porque no estar convocado el de facto no ser diputado, aunque no ha obtenido una respuesta clara, y ha remarcado la necesidad de mantener la coherencia entre el relato y los hechos. Borrás ha respondido a las críticas de los grupos independentistas apuntando a la necesidad de la unidad para hacer frente a la violabilidad del Parlamento, sin reproches, debemos rehacer las confianzas rotas. Adblock Test, UI